¡Oye, abre tus oídos! ¡Prepárate, llegó el cambio! Gracias por permitirnos compartir contigo en el podcast ¡Prepárate, llegó el cambio! con el Master Coach J.R. Román El mismo tiene el propósito de darte las herramientas para apoyarte a enfrentar los cambios tecnológicos la inteligencia artificial y la era de la automatización ¡Abre tus oídos! ¡Lo mejor está por venir! ¡Prepárate, llegó el cambio! ¿Quién es J.R. Román? Durante las pasadas cuatro décadas, J.R. Román se ha destacado como autor, Master Coach y conferenciante internacional Durante su carrera ha estado ofreciendo al personal de empresas, agencias de gobierno y organizaciones sistemas de aprendizaje que contribuyen a desarrollar el potencial de los participantes y alcanzar sus metas Es autor de 38 libros de temas de desarrollo personal, liderazgo, trabajo en equipo, servicio al cliente, ventas y motivación Entre sus libros más vendidos están Motivando a nuestra gente, somos la fuerza del cambio, los retos del líder en el siglo XXI El arte de servir, sirviendo al cliente con efectividad y cómo empezar un negocio con éxito Es fundador de la Academia Círculo del Éxito con su programa Organízate para Reinventarte que ayuda a desarrollar una vida más equilibrada y balanceada Su plataforma de coaching automatizado, Motivando.com, permite que sus miembros disfruten de más de 64 conferencias, 56 artículos, 18 seminarios y las herramientas para realizar una transformación personal Es fundador de Visiones Semillas J.R. Román está ayudando a futuros autores a que dejen un legado y escriban su libro Provee la capacitación teórica y práctica para ayudar al autor a hacer su meta realidad, de escribir un libro Es fundador de la Academia de Facilitadores cuyo propósito es desarrollar líderes que puedan sanar, educar, motivar e influenciar a sus equipos Ha sido contratado por más de mil compañías en los Estados Unidos, Puerto Rico, México, República Dominicana, Brasil, Argentina, Colombia y Chile Capacitando a más de un millón de personas en temas tan definitivos como Aumento de su productividad, mejorar sus relaciones interpersonales, desarrollo personal y mejorar su calidad de vida Prepárate, llegó el cambio Mis amigos estamos contentos, motivados, entusiasmados, compartiendo con mi amigo Jorge Cruz El Master Coach en Mercado Digital y líder en esta revolución de las comunicaciones Un placer saludarte Jorge Igual para mi J.R. Siempre un placer estar con usted, compartir con usted y ser parte del Congreso Gracias Que el mercado tiene apetito, tiene hambre por este tema tuyo Yo quiero decirte que yo soy un fiel admirador tuyo Gracias Igual suyo también He aprendido mucho de ti ¿Qué es el mercado digital? ¿De dónde sale todo esto? ¿Y cómo es que está haciendo esta revolución? Bueno, saludos a todos Para mí es un honor y un placer estar aquí con la plataforma de J.R. Román Uno de, con honestidad, hablo de que mi mentor fue uno de mis primeros mentores cuando yo comencé Cuando era todavía un joven que estaba todavía experimentando El soñar con un negocio Los cassettes de J.R. foram los que me inspiraron a mí a hacer lo que soy Yo siempre, siempre le doy gracias a J.R. por lo que Él no me conocía, yo lo conocía muy bien a él Pero bueno, J.R., contestando tu pregunta Realmente el mercadeo digital es la nueva revolución como estás mencionando ahora Es el nuevo modo de llegar a un mensaje de manera masiva Pero de una manera masiva, estratégica y táctica a la misma vez Porque te da la oportunidad de tú elegir a dónde quieres llegar Y a dónde no quieres llegar Es la diferencia de un billboard, radio, televisión Donde es un mes o medio masivo Igualmente el internet masivo Pero tú puedes enfocarlo por sonificaciones Por una localidad específica Y la maravilla más grande que tiene la tecnología de la marketing digital Es que te permite poder medir todo el esfuerzo que estás haciendo Todo el centavo que tú estás invirtiendo Tú tienes la oportunidad de poder medir Saber de lo que estás haciendo Qué está dando resultado y qué no está dando resultado Para que obviamente pues Te enfoques en lo que te funciona En el medio tradicional de la radio, televisión Y todos los otros medios anteriores Tú estás lanzando una campaña Que le llamaban un Hope Marketing Hoping que algo suceda I'm hoping que yo diré ese anuncio En ese periódico, en esa revista En esa radio, lo que sea I'm hoping que me llamen tantas personas Aquí no Aquí yo disparo Y disparo bastante preciso O sea, aún no estoy disparando Y en general Eso es realmente lo maravilloso de esto Y obviamente pues La cuestión de la interacción Porque todos los medios tradicionales Tienen un one way O sea, una comunicación de una sola vía En el internet Tiene la oportunidad de interactuar Por eso es que es la web 2.0 Que ahora se está cumpliendo La 3.0 ya pronto Y es donde puedes interactuar con la gente Y eso es una maravilla Sí, estamos hablando que El 20 de... 16 de marzo del 2020 Tú sabes que yo por Varias décadas Me dediqué a viajar A correr el mundo A dar conferencias Seminarias Y de momento Me mandaron para casa Y me dijeron No vuelva Porque esto se canceló Y realmente se canceló Por dos años Conferencias bajaron de... Ese año habían 85 conferencias Y recuerdo que Me pregunté ¿Qué voy a hacer? Entonces unos amigos me llamaron Y me dijeron Mira, lo mejor que va a traer esta crisis Primero te va a sacar De la zona de comodidad Porque tú estás un piloto automático Haciendo siempre lo mismo Te vas a tener que reinventar Porque si no desapareces Y tercero Tienes que ser humilde Y entender que lo que tú hacías Ya no se va a seguir haciendo Vas a empezar a cambiar La forma de hablarle a la gente Vas a hablarle al corazón Como siempre lo has hecho Pero con otra plataforma ¿Con qué? Con una computadora Imagínate Decirme eso Tuve que empezar a reaprender Desaprender Y reaprender Y la primera pregunta Que me hicieron Me dice ¿Quién es tu cliente? ¿Cuál es el perfil De tu cliente? ¿Cómo se comporta Tu cliente? ¿Cómo piensa? ¿Cuál es su dolor? Y cuando me hicieron Todas esas preguntas Yo nunca he estudiado eso Esa es la asignación Oye Y he aprendido Tanto estos dos años Yo creo que he aprendido Más estos dos años Que los pasados días Porque he estado Estudiando Permanentemente Y me he dado cuenta Que este sistema Que es muy interesante El poder sentarse Y hablar con una persona Conectarse Conocer su 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 situación Su dolor Su preocupación Y poder presentarle Una solución A distancia Y ayer te estaba diciendo Que le estaba grabando Al doctor Noela Licea Él estaba en España En Galicia En otra ciudad de España Había otro doctor En Barranquilla Había otro doctor Y yo estaba en Orlando Y entonces Eso se va a estar transmitiendo En el Congreso Eso yo no lo hacía En el 2020 ¿Ok? Y en este momento Crear el tercer Congreso Donde ya se está transmitiendo Por Roku No sé si te di esa noticia Sí Roku Es un Canal de televisión Pero que está en la nube Y está conectado En todos los En todos los televisores Inteligentes del mundo O sea que lo están viendo En Tailandia En Europa En Estados Unidos México Donde quiera que haya un televisor Viene con Roku Y la persona Y pone Los buenos somos Los buenos somos más TV Y ahí sale el canal nuestro Bueno Eso es una maravilla Y entonces Ahora Nosotros queremos llegar A estas personas Que están comenzando Porque te mencioné Que hice una encuesta Y salió Que el tema digital Está entre las teorías De la gente ¿Cómo puedo empezar La pregunta? ¿Qué puedo hacer? Bueno JR Yo Mi mejor Consejo Para cualquiera De los empresarios Que están mirando En este momento Ahora Aquí Es Romper el frío De empezar A generar contenido En video Y explicar ¿Por qué? ¿Por qué tan importante? Sé que quizás Muchos de ustedes Tienen un poquito De temor De estar en la cámara Número uno El contenido Que vamos a generar No es con una cámara Profesional Ni con un videógrafo No Eso Eso va a llegar A su momento Pero vamos a comenzar Con el teléfono Con el teléfono Vamos a empezar A grabar videos Y Tan difícil Como videos De 15 segundos Videos De 59 segundos ¿Por qué 15 sin 59 segundos? Porque ese es el El attention span De la audiencia O sea El tiempo que tienes Para tú retener A alguien que te atienda Es muy corto Tienes solamente De 3 a 6 segundos Para lograr Atraer Lograr que alguien Se quede Viendo tu video Por lo tanto 3 a 6 segundos Entendamos que son 3 segundos De impacto Importante Primero segundo No pueden ser Hola Mi nombre es Jorge Estoy volando Florida No, no, no Brinca el grano Inmediatamente ¿Cuál es la preocupación Que tiene tu prospecto ideal? ¿Qué solución Estás sufriendo? ¿Y qué solución Tú traes al mercado Y disparas con eso Adelante? ¿Sí? Y esos 3 a 6 segundos Haces tu video Y luego generas Contenido de valor 15 segundos Unas capsulitas 15 segundos That's it O 59 segundos O sea Un minuto Tengo 59 Para que te asegures Que no te pases Del minuto Porque así Cuando tú publiques Puedes publicarlo En diferentes canales Ese video Lo puedes utilizar En diferentes canales Y así Lo maximiza Más el contenido Y ese Yo diría que Es el consejo Número uno Que yo le diría A todo el mundo Es que empiecen A soltar El temor El frío De Ay no me atrevo Ay que el pelo Ay que soy medio gago Ay que soy medio fío El miedo El miedo Te paraliza El miedo Te paraliza Sí Eso es lo primero Que hay que hacer Y explico algo Un poquito más Y me hagas la oportunidad J.R. Para que la gente Entienda esto El video Es la mejor manera De tú alimentar El algoritmo O sea El robot De Facebook De Google De estos motores Para que ese algoritmo Conozca tu voz Conozca tu cara Quien tú eres Y conozca tu mensaje Graben eso Y con esos tres consejos Que le di ahora Y tienen un mundo Por delante Para descubrir En el internet Ok Vamos a buscar Que el internet El robot Conozca mi voz Conozca mi cara Y conozca mi mensaje Si yo alimento El robot Con esa información A la misma Que estoy alimentando Una audiencia Voy a estar logrando Que ese robot Empiece a posicionar Mis videos A presentárselos A la audiencia Correcta Como hablamos En principio En la entrevista Estuvo medio masivo Pero llega la gente Correcta Porque Facebook Y Google No quieren compartir Contenido Que no sea relevante Con su audiencia Como ellos Nos han espiado Completamente Y saben todo Lo que nos gusta Y lo que no nos gusta Cuando ellos Escuchen mensajes J.R Hablan de motivación ¿A quién le presento esto? A personal que está Buscando temas Sobre motivación Por eso es que Y el robot Se lo voy a compartir A esas personas Oye Oye Por eso es que Yo voy Y pongo YouTube El canal que yo veo Reguladamente es YouTube En la televisión Además de los buenos Somos más TV Claro Y siempre tengo programas Que me interesan Ahora mismo Antes de entrar A esta grabación Habían los psicólogos De España Hablando Sobre la parte De la ansiedad Entonces Es sorprendente Como saben Cuáles son mis intereses Exacto Y tú ves un programa De turismo Y empiezan a salirte Todos los programas De turismo Y ves un programa De motivación Y empiezan a salirte Todos los programas De motivación Quiere decir Que esos robots Saben Lo que el cliente Necesita Y una vez Que tú te posicionas Y saben Que ese consejo Me lo dieron A mí En marzo Creo que fuiste tú Uno de los que Me lo diste Hay que empezar a producir Hoy tenemos ocho programas A la semana Hoy salimos Los lunes Con el podcast De negocios online Que tú has estado ahí Los martes Con rompen los bloqueos Por la noche Tocamos Conectando con gente buena Los miércoles Motívate Por la mañana Y por la noche Contigo somos más Los jueves En la mañana Prepárate Llegó el cambio Y por la noche Coaching de alto nivel Y los viernes Un nuevo programa Mesa redonda Eso quiere decir Que hay que Estamos disparando Artillería Y sale por Facebook Y YouTube Simultáneamente Y sale por Rocky Y sale por la radio Excelente Eso es tierra Aire y agua Bombardeo Bala viva Pum 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 Entonces Ahí va a llegar Un posicionamiento Porque los robots Se van a encargar De que la gente Que le interese Este tipo de mensajes Lo vean Lo escuchen Y por eso Me están llamando Tanta gente Nosotros Me llamamos Y yo Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Dónde estás? Yo estoy aquí En Colombia En Bogotá En Bogotá Sí Después me llamaron Yo estoy aquí En Argentina Hay llamados Yo estoy aquí En España Oye Las distancias Se rompieron Eso es así Las distancias Se rompieron Entonces Es importante Antes de que empieces A grabar Este mensaje Para ti Que me estás Escuchando Define A quién Le quieres hablar Te explico Quiero trabajar Con las personas Ansiosas Por ejemplo Que ese sea tu mercado Yo quiero trabajar Con los niños Yo quiero trabajar Con las mamás Que quieren montar Su negocio Quieren ser Emprendedoras Quieren identificar Ese perfil O sea Que el mensaje Que salga Traiga una solución De tal manera Que el que está Viendo el mensaje Dice Eso me interesa Eso yo lo quiero Eso yo lo necesito Y hay un momento Que vas a recibir Un email Una llamada Un mensaje De saludo Por Facebook O una invitación Para que vayas A dar una conferencia Y te vas a sorprender Porque Acuérdate Que hay 3.2 billones De personas Conectadas En el internet Y ahora Cuando están poniendo Estos satélites Arredondas Tierra Se esperan Que sean 5 billones O sea Aquello de que Vamos a ver Si hay internet No El tema Del internet Se está resolviendo Porque están poniendo Satélites Para que Y ¿Cuántos teléfonos Hay en el planeta? Sobre 7 billones 7 billones ¿Sabes? Eso es lo que Hay que producir Para producir Tantos teléfonos ¿Y qué están haciendo? Le están poniendo El teléfono inteligente Fácil a la gente Muchas veces Hasta se los regalan Si hacen un contrato De dos años Con la compañía De teléfono Se los regalan Entonces Significa Que estamos Hablando De que estamos En medio De una revolución Eso es así Ahora Pero aquí tenemos Un experto Frente a nosotros Que se llama Jorge Cruz ¿Cómo tú puedes Ayudar a ese empresario Esa persona Que quiere Subir de nivel Que quizás Tiene un negocio Y no lo ha llevado Al internet O que quizás Cerró su negocio Y quiere abrir Un nuevo negocio Pero lo quiere abrir En el internet ¿Cómo podríamos Ayudarlo Y cuáles son Los servicios Que tú ofreces? Bueno J.R. Yo primero Como mencionaba Usted ahora Es cuestión De hacer primero La tarea Del estudio Como usted Hablaba De la audiencia Competencia Yo En estos últimos 11 años Llevo 21 años Ayudando empresarios Controlo que es Mercado tradicional Y luego ahora digital Y el cambio Hace 11 años atrás Este He ido Descifrando Y encontrando Que funciona Que no funciona He cometido Miles de errores Y he encontrado Un proceso Que le llamo El I7 Formula Y ese I7 Formula Por los últimos años Para mí Es maravilloso Porque he ayudado a mucha gente Mucha gente A tener claridad A tener un mapa A tener un paso a paso Porque Están Son tantas cosas Y todos los días Aparecen cosas nuevas Y yo lo que invito A todo el público Que está aquí presente Es que realmente Tome el tiempo De sentarse Y empezar a educarse Un poco Educarse un poco Yo con mucho gusto Me encantaría Compartir con ustedes Lo que yo le llamo La I7 Formula Y la I7 Formula Lo pueden encontrar En este momento Está en MarketingInnovationsAcademy.com En esa página Pueden encontrarlo Igualmente Yo A todos los que Estén viendo Entrevistas De JR Román Yo estoy muy dispuesto De compartir Con ustedes 15-30 minutos De consejería Gratuita Coaching gratis Para escuchar Su negocio Si se cayó Si se levantó Dónde está Y yo personalmente Estoy dispuesto Solamente a la gente Que son de la familia JR Yo estoy dispuesto A hacerlo Ahí tendrían que ir A MeetJorgeCruz.com 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 O también Pueden ponerlo Aquí en el chat A los que están aquí Presentes Para que lo tengan Y yo Estoy dispuesto A compartir con ustedes Escucharlos Dónde están Llevarlos De la mano Tanto lo que es Educación Para que entiendan Cómo maximizar El tiempo Para que todo el conocimiento Que ustedes tengan Lo logren monetizar Porque ese es El objetivo O sea Yo sé Cada uno de ustedes Tiene en su mente Su corazón Un mensaje Que compartir Hay un conocimiento Que mucha otra gente Quisiera tener ¿Qué tal si tú Empiezas a monetizar Ese conocimiento Que tienes aquí dentro? Pues me encantaría Poder ver Dónde estás Y qué pasos Tendrías que dar Para que logres Empezar A utilizar el internet Correctamente Sin perder tiempo Inviertas Cada peso Que te ha asentado Que tú inviertas Lo inviertas correctamente Y logres Tener un retorno De inversión Ese es mi Mi regalo Para la audiencia J.R. Romero Muchas gracias Muchas gracias Jorge Hay Hay mucha gente Que nos está viendo Y está tratando De entender Lo que estás diciendo Podemos traerle Un testimonio en vivo Yo sé que tú Le has dado Servicio a médicos A profesionales De distintas especialidades A comerciantes A empresarios ¿Cuál es tu forma De conectarte Con ese cliente Para poder acelerar El proceso? Porque acuérdate Que el cliente Tiene que tener Un cambio de mentalidad Para poder atender esto Para que tengas una idea Hay dos emisoras La FM Y la AM O sea La FM Es la tradicional Y él es la FM Entonces Si tú no sabes Cambiar la onda Te quedas En el pasado En el siglo XX Y no puedes entrar Al siglo XXI O sea ¿Qué tú haces Para cambiar Ese mindset Al cliente? Wow Nunca me haces Preguntas Otra Me encanta Esa analogía Que existe La AM Me la voy a grabar Me gustó Me gustó Porque realmente Eso es lo mismo Lo que está pasando La gente está quedando En el AM todavía Y no se han dado cuenta Del mundo Que hay enfrente de ellos Las oportunidades Que tienen enfrente de ellos Que están perdiendo Porque Le tienen miedo A el cuco Y el cuco No es difícil Lo que ocurre Es que ese cuco Ese FM Lo que hay que saber Es saber Cómo manejarlo Para que lo aproveche Mi approach Me acercamiento a la audiencia Es realmente Número uno Es Yo A mí me encanta Ayudar a empresarios Que tienen visión Gente que tienen ambiciones Grandes Y quieren soñar en grande Lo primero que hace falta JR Es que tenga Ese 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 mindset Esa intención De Quiero innovar Quiero innovar Porque Mi academia Se llama Marketing Innovation Academy Mi empresa Mi agencia Marketing Group Todo va con Innovation Entonces hay que dar ese paso A FM Hay que dar ese paso A FM Innovar Todo lo que estás haciendo Que te abras a eso Y te dejes llevar Si te dejes llevar Créeme Que El camino No va a ser tan duro No va a ser tan difícil Y vas a poder Disfrutar un montón Cómo el internet Te puede ayudar a ti A llevar tu mensaje Tu conocimiento A un otro nivel A monetizarlo Como dice JR Gente en España Gente en Argentina JR está activo Hemos hablado Muchas ocasiones JR está poniendo En acción Las cosas que yo Le he compartido A él Y el resultado Lo está viendo Y es cuestión De que estemos Activos Dispuestos A romper el frío A hacer videos Compartir valor Comparte oro No compartas Cosas mediocres Cuando hagas videos De excelencia Si comparte cosas buenas Que tu audiencia diga Wow Ese contenido Que me compartieron Hoy fue O sea Lo voy a aplicar A ver qué pasa Perfecto Cuando la gente lo aplique Vea que le dio un resultado Si tú compartes Con tu audiencia Tú le compartes Cosas que son Muy valiosas Que van a ocurrir Tú te conviertes En el recurso Tú te conviertes En la autoridad Te conviertes En esa persona Que es la persona Cuando yo tengo que escoger ¿Dónde voy a ir? Yo me voy con J.R. Porque J.R. El tiempo se nos está acabando Y no voy a poder ir Sin hacerte esta pregunta ¿Cuándo sale tu libro? ¡Ay! Esa pregunta es difícil Es difícil Me dijiste Me dijiste Si supiera J.R. Yo viera que esta semana Estaba yo hablando De eso mismo De que tengo todos los capítulos Ya tengo todos Los procesos listos Es cuestión de sacar Un tiempito Sentarme Para organizarlo Y ya Y publicarlo Ya estoy Vamos a trabajar en eso Necesitas un editor Tenemos varios editores En nuestro equipo Necesitas un editor Que coja tu material Lo lea Lo revise Lo corrija Se lo monte Se haga una buena carátula Y que ya para el año que viene Eso esté en Amazon Y va a estar en En Kindle Va a estar en papel Y si después quieres grabarlo En audio Se puede hacer el audiobook Porque la meta es esa Trato hecho Trato hecho Vamos a hacer algo Que tú estés En ese plan Para Bueno Y después Mercadearlo ¿Quién mejor Para que hacer Lo que Jorge Este es fácil La R Pero ha sido un placer Haber compartido contigo Vamos a darle la dirección El suavecito Para que la gente recuerde Si quiere conectarse contigo Para que la gente En mitjorgecruz.com Sí Y se deletrea a mí M M M E E T Te lo voy a M Ok M E M E E E T Este Mitjorgecruz.com Esa es la página Que usted debe Para que se comunique Con Jorge Mira para hacerlo Más fácil También puedes llamarlo Y mandarle un texto A un teléfono Que te va a dar ¿Cuál es? 407 456 7717 407 456 7717 Fabuloso Tenemos el teléfono Tenemos la página Y tenemos el interés De seguir compartiendo contigo Jorge Sabes que estamos en Roku Te voy a dar Un segundo reto Prepárate Para hacer Tu programa De televisión Porque lo vamos a pasar Por los buenos Somos más ¿Ok? Hoy me tiraron Hoy me tiraron duro ¿Tienes ese plan? Bueno Es un placer Haber compartido contigo Mucho éxito Seguimos para adelante Y mientras nosotros Hablan de problemas Tú y yo hablamos De soluciones Soluciones Bendiciones a todos Gracias por estar Con nosotros aquí Bye bye Prepárate Llegó el cambio Emprende tu negocio Con éxito En la era digital Este libro Te ofrecerá Las herramientas Para que emprendas Tu negocio Con éxito Encontrarás Las ideas Para reforzar Tus estrategias Definir tus clientes Conectarte con ellos Y ofrecerles tu producto En una forma virtual Emprende tu negocio Con éxito Te ofrecerá el mapa Que te llevará A alcanzar tus metas Y te ayudará A emprender tu negocio digital Paso a paso Consíguelo en JRRomanMotivando.com O llama al 407-279-8080 407-279-8080 Atención organizaciones Empresas y agencias De gobierno Estás considerando Desarrollar tus líderes Tenemos Las herramientas Para apoyar Y preparar A tus líderes Para que aprendan A modelar El carácter De un facilitador Efectivo Tu organización Tu organización Necesita líderes Íntegros Capaces de comprometerse Para desarrollar Tu equipo de trabajo Queremos unir fuerzas Con los líderes Que desean desarrollar Facilitadores En sus organizaciones Para levantar El espíritu De su equipo Y ayudar a convertir Sus pensamientos Y sentimientos En acción Toma acción ahora Y llama Al 407-279-8080 O visita JRRomanMotivando.com Y solicita Una reunión Para conocer Cómo podemos Apoyarte A desarrollar Tus líderes Llama Al 407-279-8080 Atención A todas las personas Que les interesa Trabajar en el mundo De la tecnología Hoy Hay disponible Más de 700 mil Plazas En seguridad Cibernética En Estados Unidos Estás interesado En hacer una carrera En seguridad Cibernética Sin tener experiencia En tecnología Cyber Warrior Academy Te brindará Las habilidades Y el conocimiento Que necesitas Para lograr Ese estilo de vida Que tú deseas La certificación En seguridad Cibernética Es de sólo 28 semanas Una vez que termines Tu certificación Podrás solicitar Tu empleo Con un salario Inicial promedio De 82.500 Al año Solicita hoy Una entrevista De orientación Al 407-279-8080 O visita J.R.RomanMotivando.com Slash Academia Guión Corporativa Guión Cibernética Prepárate Llegó El cambio Comparte con J.R.Roman Y sus invitados En Los Buenos Somos Más TV Las 24 horas del día A través de tu televisor inteligente Conéctate a Roku Y tendrás la programación Que enriquecerá tu vida Podrás disfrutar De nuestra programación Motívate Transformate Para reinventarte Rompe los bloqueos Que impiden tu éxito Conéctate Con gente buena Libera tus riquezas Prepárate Llegó el cambio Tecnología De la nueva economía Y mucho más Hola mis amigos Te saluda J.R.Roman Y quiero darte las gracias Por apoyar A Los Buenos Somos Más Estamos haciendo historia Hay miles de personas Viendo el canal Los Buenos Somos Más Gracias a Roku Que nos confirma Que cerca de 300.000 televisores Mensualmente Se están conectando Con Los Buenos Somos Más TV Además La gran cantidad De personas Que nos ven A través de nuestra página J.R.Roman Motivando Punto com Ahí está el canal De Los Buenos Somos Más 24 horas Con herramientas poderosas Que te pueden ayudar A levantar el espíritu Y hacer cosas maravillosas Yo quiero Invitarte A que nos apoyen Tenemos un objetivo De hacer la diferencia De enriquecerle la vida A la gente Y eso lo estamos haciendo Pero podemos llegar A más gente Podemos impactar Más vida Queremos invitarte A que nos ayude A que podamos transmitir En vivo Desde cualquier parte Del mundo Y para eso Queremos llegar A un millón De personas No tú tienes 63 millones De televisores Conectados En el mundo Y nosotros Queremos llegar De esos 63 A un millón Ayúdame A alcanzar Más vida Para eso Te pido Tu contribución Para hacer la diferencia En muchas vidas Ayúdanos A hacer este esfuerzo Realidad Lo puedes hacer Con una pequeña Aportación Tu donación Ayudará A que este canal Siga expandiendo Su mensaje Y alcancemos Muchas vidas Te invito A que seas parte De este movimiento Los buenos somos más Ayúdame A impactar Miles de vidas No importa La cantidad Que puedas donar Será de gran valor Tu aportación Si decides Contribuir Estoy seguro Que vas a sentir La satisfacción De poder Impactar vidas Gracias por Considerar Esta invitación Y ser parte De los buenos Somos más Recuerda algo Mientras nosotros Hablan De problemas Nosotros hablamos De soluciones Visita JRRomanMotivando.com Y ahí encontrarás Un botón arriba Que dice Donativo Lo puedes hacer Por Paypal Los buenos Somos más PR Arroba y email Con la tarjeta TH móvil Con seller Un cheque Una tarjeta de crédito O nos puedes llamar Al 407 279 80 80 407 279 80 80 Y realmente Agradezco nuevamente Tu generosidad Y tu apoyo Tu contribución Es importante Seguimos haciendo Cosas buenas Todavía falta Mucho Muchas gracias Y para felicitarte Porque El canal de televisión De los buenos Somos más Está espectacular Ayer me disfruté La programación Pero Ocho horas Intensas Espectacular Me encantó Me encantó Me encantó Tuve Un poquito más Como desde las 10 De la noche Hasta Hasta las 7 De la mañana Un abrazo ¿Cuántas veces Has vivido momentos De crisis Y te has dicho Necesito cambiar Pero la situación No me lo permite En ese momento Pierdes tu capacidad De actuar Para resolver La crisis Dentro de ti Está el poder Para recuperar Tu confianza Y seguir hacia adelante Sin importar Las circunstancias Que tengas que enfrentar Te invito A leer el libro Cómo crecer En tiempos de cambios Que te ofrece Las herramientas Para que te revises Te renueves Te reinventes Y te relances A conquistar tus sueños J.R.Román Te invita A invertir en ti Porque las decisiones Que tú tomaste En el pasado Son el resultado De hoy Y las decisiones Que tomes hoy Serán el resultado De tu futuro No esperes Que las cosas Cambien Haciendo lo mismo Pensando De la misma manera Y rodeado De la misma gente Toma acción Ahora Ordena el libro Cómo crecer En tiempos de cambios Llamando Al 407 279 8080 O visitando J.R.Román Motivando Punto com Hola mis amigos Te saluda J.R.Román De la Academia Corporativa Cibernética Quiero darte La bienvenida Y decirte Que estamos Muy entusiasmados Por la gran cantidad De personas Que se están uniendo Y que se están Preparando Para seguir Haciendo cosas Buenas En esta Academia Te usamos Una plataforma De un sistema De mercadeo Digital avanzado Automatizar Tu empresa Tu negocio Y ayudarte A fortalecer Tus destrezas Con estas herramientas De vanguardia Te vamos a vendar La tecnología Necesaria Para desarrollar Tu negocio En línea Y llevarlo A un próximo Líder Además Vas a tener La oportunidad De recibir Apoyo De todos Nuestros Facilitadores A través De clases Maestras Que estaremos Dando Durante Toda la semana Nuestro equipo De expertos Te van a acompañar Paso a paso En tu camino A convertirte En un empresario Exitoso Toma acción Ahora Y deja que La Academia Corporativa Cibernética Te ayude A alcanzar Tus objetivos La visión De la Academia Es transformar La forma En que las personas Ven el negocio En línea Capacitándolas Con las herramientas Más avanzadas En tecnología Que puedan ellos Entender Que las estrategias De mercadeo digital Son reales Y que le pueden ayudar Alcanzar su éxito Con más de 25 Expertos A tu lado La Academia Se compromete A guiar A cada uno De sus estudiantes A través De un proceso Personalizado Dándoles La capacitación Y su desarrollo Empresarial Los estudiantes Tendrán acceso A la tecnología Más avanzada Más avanzada Y a la inteligencia Artificial Que le va a permitir Aprovechar al máximo Las oportunidades Que está ofreciendo Este mundo digital La Academia Corporativa Cibernética Está decidida A ayudarte Alcanzar Tus sueños A convertirte En una persona Exitosa En este campo Mi propósito Personal Y el de la Academia Es apoyarte Darte esas herramientas Es caminar contigo Y lo vas a hacer Si tú asumes La responsabilidad Nosotros vamos a poner Las herramientas De alto nivel Y pones tu tiempo Tu esfuerzo Tu dedicación Los participantes Van a tener La tecnología Más avanzada La inteligencia artificial Para capacitarse Y maximizar Sus oportunidades De negocio En resumen Estamos aquí Para acompañarte Mientras nosotros Hablan de problemas Tú y yo Hablamos de soluciones Visita JRRomanMotivando.com Y a mano derecha Arriba Dice Academia Poncha Y encuentras La Academia Corporativa Cibernética Si tienes duda Nos puedes llamar Al 407-279-8080 O a través De la misma página De JRRomanMotivando.com Puedes solicitar Una entrevista De 30 minutos Libre de costo Esperamos por ti Mucho éxito En los próximos años La inteligencia artificial Eliminará Miles de plazas De trabajo Participa en el Congreso Reinventa tu carrera Profesional Y realiza Una reingeniería Profesional No importa Cuánto éxito Hayas tenido En tu carrera Profesional El futuro Será diferente Sácale provecho A esta oportunidad Participa en el Congreso Reinventa tu carrera Profesional Julio 18 19 Y 20 De 7 a 9 De la noche Vía online Recibirás Las herramientas Que te ayudarán A revisarte Renovarte Y reinventarte Esto Te ayudará A convertirte En la persona De éxito Que tú aspiras Reserva tu espacio En JRRomanMotivando.com Y sácale provecho A esta oportunidad Reserva tu espacio Libre de costo 407-279-8080 Hasta aquí el podcast Prepárate Llegó el cambio Te esperamos En nuestra próxima presentación Recuerda La iniciativa sin acción Se convierte En una ilusión Que te llevará A la frustración Apodérate del cambio Llegó